Quisiera saber si tu sientes lo mismo que yo Si todavía crece en eso del amor, como yo Como yo Porque al estar cerca de ti, no sabes como tiemblan mis manos Porque te quiero confesar, que cada día te amo más Si yo debo aceptar, que contigo supe lo que es amar Y que ahora, tú eres de otra mitad Y que nunca, yo te voy a matar La clase Loca 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 Música